En otro punto de aquí, de Panamá, está uno de nuestros enviados especiales, Jefferson Beltrán, quien se encuentra con Felipe Calderón. Jefferson. Así es, hasta ahora estamos con el expresidente de México, Felipe Calderón, que es uno de los protagonistas de esta séptima cumbre de las Américas, porque hace parte de los exmandatarios que han llamado la atención a partir de una declaración frente a la situación que enfrenta la democracia y los derechos humanos en nuestro continente. Expresidente Felipe Calderón, bienvenido a NTN24. Quisiera que le explicaran a sus evidentes en qué consiste esa declaración de Panamá que usted está respaldando. Es un llamado básicamente hecho por varios exmandatarios, hasta donde tengo entendido, 26 ya, hemos suscrito esta carta de distintos signos partidistas, por cierto, de izquierda y de derecha, de centro, en la que estamos pidiendo a los jefes de Estado reunidos en la cumbre de las Américas que pongan atención en Venezuela, que se hagan cargo dentro de los límites del derecho internacional de una situación crítica que se está viviendo ahí, de realmente un alejamiento de las condiciones democráticas por parte de Venezuela, pero sobre todo de la presión injusta que están sufriendo varios alcaldes venezolanos, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Ceballos y otras 60 personas más que están sufriendo prisión injusta y una violación de los derechos humanos. Creo que es muy importante que la solidaridad internacional se refleje precisamente en una acción diplomática respetuosa que genere un diálogo constructivo dentro de Venezuela y que permita verdaderamente evitar una crisis humanitaria o un posible incluso baño de sangre. Señor presidente, usted en el ambiente político actual que percibe en la región, ¿usted cree que esa carta va a tener afectación por parte de los mandatarios que en este momento están en el poder y se reunirán en esa cumbre de las Américas? Mire, yo soy presidente y probablemente no decida nada, pero es una carta que no pueden ignorar. Es una carta que desde luego la idea es que vaya generando, como tantas acciones y tantas otras que se han hecho, pero que vaya generando una conciencia internacional que hace falta de solidaridad con Venezuela y que generar esa conciencia internacional es el primer paso en mi opinión para mover a la acción. Dicho en otras palabras, para poder movilizar al mundo en favor de las personas que sufren en Venezuela necesitamos generar una conciencia internacional de esa situación, es el primer paso y en ese proceso estamos. Probablemente la acción no sea inmediata, pero tarde o temprano se dará. ¿Cómo entregarán esa carta a usted, a la anfitrión, al presidente Juan Carlos Varela? ¿Cómo la canalizarán? Quizás alguno de ustedes estará presente en algún encuentro con mandatarios? Lo hemos hecho ya al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza. Lo hicimos esta mañana y desde luego la hemos hecho llegar y la gente que nos ha apoyado con esta carta la hará llegar individualmente a cada uno de los mandatarios. Ex presidente, los ciudadanos de nuestro continente se preguntan ¿Por qué son los expresidentes los que toman la vocería? Una vocería que deberían tomar los mandatarios que están en el poder. Ustedes están exigiendo una defensa de la democracia, una defensa de los derechos humanos. ¿Por qué son ustedes y no los presidentes los que llegan con esta petición a esta cumbre de las Américas? Bueno, lo soy honesto. Yo creo que porque tenemos más libertad de alguna manera, ¿no? Porque ahora estamos actuando bajo nuestra propia responsabilidad. Y porque un mandatario, yo lo sé muy bien, lo he sido, tiene que tomar muchas cosas en cuenta al mismo tiempo. Cómo defender el interés de los nacionales, cómo salvaguardar las relaciones diplomáticas. En el caso de Colombia, por ejemplo, es muy claro, ¿no? Es un país vecino con el que no puedes fácilmente romper o debilitar la relación. Pero creo que nuestra voz ayuda a que los mandatarios por lo menos tengan respaldo en la opinión pública internacional a la hora que tengan que tomar acciones. Que espero que sea más temprano que tarde. Presidente, finalmente, para acabar este diálogo que estoy sosteniendo con usted. A los ciudadanos de América Latina, del continente, ¿no cree que en este momento les está preocupando ese silencio? ¿Qué están guardando sus mandatarios, así ellos defiendan, como lo han dicho, un interés nacional y que justifiquen su silencio a partir de esos intereses? Pienso que a los ciudadanos les interesa mucho. Pienso que hay una conciencia de preocupación sobre el caso de Venezuela que está cundiendo entre la ciudadanía. Y eso es algo que los políticos no podemos ignorar. Y por eso es importante seguir hablando, seguir presionando, seguir señalando, haciendo estos cuestionamientos. Y eso va a generar que tarde o temprano, insisto, preferible que sea más temprano que tarde, se tomen acciones al respecto. El presidente Calderón, ¿qué mensaje le envía a todos los presidentes que hasta ahora están llegando ya a Panamá? Que tomen conciencia de la situación, que actúen en consecuencia en favor de Venezuela y que se hagan cargo de la alta representación que tienen, ayudando al pueblo venezolano. Expresidente Felipe Calderón, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, mi nombre. Muy bien, eran las palabras del expresidente de México, Felipe Calderón. Gracias, mi nombre.